Tenemos todavía algunas horas por inaugurar, como ser los dos puentes que terminarían. Se puede ir a Antofagasta sin cruzar ningún río, que ya están habilitados, lo vamos a inaugurar la semana que viene, y un polideportivo en Tinogás. Así que... Importante cifra que ha bajado Nación para los catamarqueños, ¿no? Sí, nosotros estamos muy agradecidos con el presidente de la Nación. Lamentamos la decisión de los diputados nacionales de Catamarca, que no han acompañado el presupuesto. Yo fui diputado provincial, ustedes lo saben, siempre acompañé el presupuesto provincial. Pero bueno, se ha dado un contexto distinto, dar una imagen hacia el mundo que no le sirve a los argentinos y a las argentinas. Pero bueno, hemos tenido una reunión con el presidente de la Nación el día de ayer, un almuerzo, y nos ha garantizado los fondos para todas las obras de Catamarca. Así que eso es lo que a nosotros nos importa. También ayer se aprobó el presupuesto provincial. ¿Qué balance hace esto? Sí, agradecerle a todos los diputados y diputadas que han aprobado el presupuesto. Es una herramienta fundamental. También tenemos algunas restricciones, como ser la cantidad de empleados. Pero bueno, estamos incentivando el empleo privado, y ustedes están viendo que está bajando el desempleo en Catamarca, a través de las políticas con Culfa, con Lisandro Álvarez, que viene trabajando muy bien, con la Caja de Crédito, que también Capresca viene trabajando muy bien. Y bueno, en ese sentido, hay algunos ministros que dejan y ministras que dejan. Les estoy muy agradecido. También han sido dos años muy difíciles. Pero bueno, también que venga Marisol, por favor. Agradecerle a los que nos han acompañado en estos dos años tan duros. Defendiendo la política minera, ¿no? Después de lo que pasó en Chubut. Bueno, yo creo que si ustedes, los habitantes del mundo, quieren cambiar, y estamos en ese proceso de cambiar la matriz energética, obviamente que ese cambio de la matriz energética, la electromovilidad necesita de minería. La minería, como la agroindustria, el turismo, tiene que ser controlada. Ustedes han visto que hemos terminado las audiencias públicas en Antofagasta con Galaxy. Galaxy va a contratar los próximos días 400 empleados. El IEX, también hemos terminado las audiencias públicas en Fiambalá. Agradecerle a la intendenta y a todos, a los dos intendentes que han trabajado, y al equipo nuestro, y a las empresas también que han trabajado en las audiencias públicas. Todo tiene que estar controlado a través del medio ambiente y de la irresponsabilidad. También hemos firmado un convenio a donde las regalías van a ser el 3,5, porque se suma lo que significa la responsabilidad social empresaria y también el canon y el uso del agua. Así que en ese sentido, los dos puentes que inauguramos la próxima semana, que ya están habilitados, que es una inversión cercana a los 800 millones de dólares, se puede hacer, 800 millones de pesos se puede hacer, porque Lucía ha cambiado el paradigma de la minería y nosotros seguimos avanzando en esa línea y si no mejoramos la calidad de vida de la gente, la gente se vuelve en contra. Pero esto demuestra que con responsabilidad, el gobierno trabajando con las empresas y con las comunidades, estamos cambiando y estamos mejorando la calidad de vida de la gente. También se va a hacer el hospital de Belén, la terminal de Belén, también obras en Antofagasta que se han votado a través de una plataforma y el fideicomiso son para las obras del oeste catamarquenino. ¿Se definió el pase sanitario para la provincia de Catamarca? ¿Se suma a las decisiones que va a tomar la ley? Sí, nosotros ya hace bastante tiempo habíamos firmado que el COE determine el pase sanitario. Es importante que el pequeño porcentaje que tiene Catamarca que no sea vacunado, se vacune. Gobernador, ¿se reunió con los gremios estatales por el tema del bono? ¿Cómo está? Nosotros no tenemos posibilidades. Estamos pagando la cláusula con la inflación. Es preferible tener un buen sueldo y en eso se ha recuperado este año. Gobernador, un informe de la cornisa en la Nación por el tema del uso del avión sanitario. ¿Tiene algo para responder de eso? El avión está para usarlo sanitariamente y para usarlo el equipo de gobierno. Miren, si yo hoy, gracias a las buenas políticas, el previaje, a la buena política también de Catamarca, tenemos todos los aviones ocupados, no solamente a Tucumán, a Córdoba, etc. Es un elemento de trabajo y también sanitario. Las dos cosas. Ya he hecho varios viajes sanitarios y obviamente que tal vez con la rapidez que tiene este avión se ha salvado vidas. O sea, yo creo que es una discusión, para mí, entender, ya superada.